Hoy me doy el amor con otra persona Por siempre tuyo es mi cuerpo se da y el alma perdona Por siempre tuyo es mi cuerpo se da y el alma perdona Por siempre tuyo es mi cuerpo se da y el alma perdona Yo no sé qué amor, qué habré dicho, no sé Y en ese entonces que entiendo se vive el amor como acaba el nacer Sigue estando en mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Cuando lleno de deseos, tú no perdí el amor Cuando lleno de deseos, tú no perdí el amor como acaba el nacer Sigue estando en mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Cuando lleno de deseos, tú no perdí el amor Cuando lleno de deseos, tú no perdí el amor como acaba el nacer Cuando lleno de deseos, tú no perdí el amor como acaba el nacer Sigue estando en mi pecho Sigue estando en mi pecho